No todos los mafiosos eran malos, a pesar de ser mafiosos, o de tener que serlo. Ese es un mundo muy profundo, cuando uno se ha movido en el mundo de las mafias, es muy difícil, casi imposible salir de ahí, porque el que ha sido malo, y me refiero en el mundo de la mafia, luego no puede ser bueno, a no ser que vaya a un sitio donde no lo conozca nadie y donde pueda ocultarse por el resto de sus días. Porque la persona que se ha movido en ese ambiente de mafias, y de violencia, y de extorsión, y de sicariato, de muerte, de drogas, son personas muy señaladas. Ahí dicen que son personas que quedan muy enculebradas, que tienen muchas culebras. De tal manera que ellos mismos se sienten mucho más seguros dentro de la cárcel que fuera. Porque dentro de la cárcel por lo menos se pueden proteger en la calle, no saben por dónde les va a venir el tiro. El preso no cambia mucho, o sea, el preso no cambia mucho. Al final, el ser humano no es tan distinto aquí que allí, que en otro sitio. Y como me decía una vez un preso, allá en Venezuela, la jaula, aunque sea de oro, ¿sabes? O sea que el que está preso, está preso. Se está peor en una cárcel donde no hay comida, donde no hay un maltrato, lo que tú quieras. Pero el preso está preso. O sea, la sensación del preso solo la sabe él. Ni siquiera nosotros, que vamos, yo tengo 36 años de capellán de cárcel. Tengo mucha teoría sobre lo que significa ser preso, pero la vivencia del preso, ¿verdad? Esa pues la intuimos, pero no la llegamos nunca a saber del todo. O sea, cómo se siente alguien ahí, el nivel de despojo en el que vive, cómo se siente preso. Aunque lo tenga todo, que le dan comida muy buena, que tiene calefacción, que tiene piscina, que tal. Pero, o sea, cómo se siente de su desfondado, de desarraigado, como si el mundo se le quedara pequeñito. Eso lo sabe él, lo sabe él. Yo en eso he sido muy respetuoso siempre. Yo en la cárcel siempre me he sentido muy respetado, ¿verdad? Y creo, en líneas generales, que hay una valoración muy positiva de nuestra presencia en la cárcel por parte de los internos, ¿verdad? ¿Cómo valoran el hecho de que estemos allí? Aunque solo sea estar. Incluso en los internos que ni vienen a misa nunca, ni entran en contacto con nosotros, ni te vienen a preguntar. Pero solo el que tú pases por el patio o que vayas a hacer una tarea o lo que sea, esa presencia desinteresada de alguien que viene a conversar contigo, que no te señala, que no te juzga, que no te condena, que no viene con prejuicios, ¿verdad? Ellos eso lo valoran mucho. Yo lo percibo que lo valoran, ¿no?